Y que me lo contaron una persona muy cercana al círculo de Andrés Manuel cuando empezó la guerra sucia del 2006, que era muy fuerte y que en diferentes espacios le decían a Andrés Manuel en ese momento, pues el candidato, que tenía que responder muy fuerte, que tenía que responder fuerte ante la guerra y que tenía que reaccionar de manera contundente. Y Andrés Manuel, yo siempre he dicho que Andrés Manuel tiene muchas características que hay que aprender sin duda alguna en todos los sentidos. He dicho yo claramente es un humanista, es el mejor presidente que ha habido, es un hombre transformador, es un hombre muy adelantado a su época, que son de esas historias de éxito. Igualmente, regularmente mucha de la gente que se adelanta o que es adelantada en la historia, que se adelanta a su época, no llega a ser o a tener lugares importantes. No logra no logra cosas tan importantes, digamos, no porque no es entendida, porque no es comprendida, porque está adelantada a su época, evidentemente. Pero el caso de Andrés Manuel es uno de esos casos verdaderamente atípicos en el mundo en donde una persona adelantada a su época con una visión social bastante profunda, hecha a base de territorio, a base del recorrido y de sensibilizar todos sus sentidos a lo que el pueblo estaba exigiendo y a lo que el pueblo estaba sufriendo. Es por eso que podemos hablar de una dimensión social inédita, histórica en un personaje como Andrés Manuel López Obrador. Pero además de otra de las cosas es que el presidente es una persona profundamente pacifista, siempre ha creído en el pueblo, tiene una 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 confianza ciega en el pueblo. No al final el pueblo es que el que lo ha sacado a flote, pero en algún momento el presidente que en ese momento era candidato en 2006 le tenía mucha confianza al pueblo y yo les he dicho aquí a muchos no les ha gustado, pero es la verdad. El pueblo no estuvo a la altura de las circunstancias y no estuvo a la altura del candidato López Obrador. Fíjense que en ese momento era mucho candidato para tampoco pueblo. La verdad es que debo de reconocerlo porque porque muchos justo por la guerra sucia le dieron espalda en el último momento a López Obrador y votaron a favor de Felipe Calderón. Entonces la realidad es que en 2006 yo veía mucho candidato, era mucho candidato para tampoco pueblo. Cuando hablo de tampoco pueblo, estoy hablando de un pueblo no tan informado, un pueblo muy poco concientizado. Y en realidad lo que sostenía es algo maravilloso, que fue mucho de lo que se logró a partir del desafuero, donde hubo un despertar importante. Pero en realidad el despertar de las conciencias del pueblo viene a raíz y de lo que se construye, por supuesto, a ras de tierra después del fraude electoral. Aunque ya venía del desafuero como un despertar social inédito que yo nunca había visto. Yo les he contado a ustedes que no comprendí, yo era muy joven y no comprendía del todo cómo era posible que en las casas de por donde yo vivía y que yo pasaba por otros lados y veía casas en donde ponían afuera con sus cartulinas un mensaje a favor del peje, un mensaje a favor de López Obrador, del jefe de gobierno. Y era algo que a mí me marcó muchísimo políticamente y socialmente me marcó mucho. Yo nunca había, bueno, nunca he visto algo ni antes ni después, no? Y fue algo que me marcó. Eso trajo un proceso de concientización importante, pero no fue suficiente. En 2006 la guerra sucia fue muy fuerte y la verdad teníamos mucho, mucho candidato y poco pueblo. Y Andrés Manuel, sabiendo incluso esto, confió en el pueblo y dijo no, no vamos a contraatacar, no vamos a sacar una campaña a ese mismo nivel porque creo que el pueblo va a responder y que el pueblo no va a creerse las mentiras. Bueno, el resultado fue que efectivamente Andrés Manuel tuvo razón. Fíjense, incluso en ese momento Andrés Manuel tuvo razón. La mayoría de la gente lo respaldó y votó, pero no de manera contundente como se había pensado o se proyectaba. Y eso fue el efecto de la guerra, de la guerra sucia. La guerra sucia lo que trajo fue que como si hubo una parte, Andrés Manuel ganó las elecciones, pero no ganó por tanto margen por la guerra sucia. De tal forma que lo que logra la guerra sucia es lo que hoy quiere hacer la guerra sucia, no para que no gane Claudia Sheinbaum, sino para que no se logre el plan C. Por eso hago ese paralelismo con 2006. Y entonces en el 2006 lo que sucedió fue que se impide el triunfo de López Obrador, porque al ser un margen más pequeño de diferencia entre López Obrador y Felipe Calderón, tenían la posibilidad de hacer fraude electoral, como al final sucedió. Pero si Andrés Manuel hubiera ganado en 2006 por 20 puntos o por más de 30, como sucedió en 2018, no hubiese sucedido el fraude electoral. Y entonces, bueno, el país totalmente sería otro. O sea, realmente no tenemos ni idea de qué país tendríamos ahora. No seríamos la potencia 11 del mundo. Yo creo y considero que estaríamos dentro de las seis potencias, siete potencias del mundo si Andrés Manuel López Obrador no le hubieran robado el triunfo en 2006, pero que mucho de ese triunfo, de ese robo se logra a partir de la guerra sucia. Entonces, y saco colación esto, porque en el 2006 hubo muchas personas que le dijeron a Andrés Manuel hay que reaccionar, hay que contestar igual de fuerte, no hay que hacer, no hay que dejar pasar el tiempo. Bueno, Andrés Manuel cuenta que dentro de toda esta guerra sucia, además de que no hubo una estrategia porque había una confianza en el pueblo, los spots de televisión se suspendieron durante bastante tiempo y no pudo él contestar. Entonces la guerra sucia era mediática. Hoy la guerra sucia más que mediática es a través de las redes sociales. Ha cambiado, no? No es lo mismo. Antes la televisión era preponderante en ese sentido. La guerra sucia se hacía a partir de la televisión. Hoy también forma parte la televisión a partir de los programas de noticias, a través de los programas de análisis. Pero las redes sociales es donde me parece que está concentrado más ahora la estrategia de la guerra sucia. En ese entonces, pues la televisión era la única forma en la que podías defenderte y las televisores les cierran por una cuestión ahí totalmente absurda de pretexto de que no, de que no podían procesar la contratación y entonces desaparecen a López Obrador en el momento más álgido de la guerra sucia. Y cuando logran meter algunos spots ya Andrés a la televisión, no, no son los spots directos y fuertes y contundentes, no digo con todo respeto. Salió Elena Ponea Tosca a decir no difamen. Entonces, bueno, era una estrategia totalmente equivocada, pero además era una estrategia que tenía mucha función de que López Obrador siempre ha creído profundamente en el pueblo y la guerra sucia tuvo su efecto. Ahora, qué va a pasar en este momento? Pues yo creo que la guerra sucia va a ser. Bueno, empezó muy fuerte, no empezó queriendo destruir al líder más importante del movimiento, a uno de los líderes sociales más importantes de la historia y al presidente más transformador que ha tenido el país. Entonces no, no, no es que sea una intensidad baja o se están mirando alto estos desdichados, no? Entonces la guerra sucia empieza pegándole o queriendo pegar y manchar y destruir a López Obrador, aun cuando López Obrador no es el candidato que Xochitl dice que sí. Xochitl tiene un problema, un problema psiquiátrico grave porque Xochitl asegura que López Obrador es el candidato y uno puede decir es sarcasmo, no? Cuando usted se da cuenta de lo que dice, de lo que habla discursivamente, ella sí está entendiendo y sí cree que López Obrador es el candidato. Entonces empieza esta guerra y le pegan o le intentan pegar a López Obrador. Esto solamente es como una de la probadita de lo que vamos a poder ver en los próximos meses, a partir del primero de marzo que inician las campañas electorales. Entonces me parece que estas respuestas contundentes, es estas conferencias de prensa, por ejemplo la que se acaba de hacer hace unos momentos con el propio Mario Delgado, pues son importantes que se contesten con pruebas, que se contesten con denuncias de todo lo que ellos están haciendo. Ellos están inventando, están creando una guerra sucia inventada, coordinada incluso con la DEA, coordinada incluso con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces creo que la manera en la que nosotros tenemos que responder tiene que ser de esta forma, del poder revelar cosas que de nuevo los exhiban como son, porque también esa es otra narrativa. Xochitl ha querido de manera también muy tramposa que esto de que el presidente le dice en su libro que es una ladina, pues me parece que es una de las descripciones más directas y que más describen a Xochitl Galvez. Y ha venido ya queriendo desmarcarse del PRI del PAN. Incluso usted vio por equivocación, por torpeza que lo es, es una mujer con mucha torpeza, con mucha limitación, pero independientemente de eso, del por qué haya sido, usted se da cuenta cómo hay una intención de desmarcarse de repente del PRI del PAN. De repente se desmarca, luego dice que Alito es bien importante, luego dice que Alito no ni con él ni a la esquina, y entonces está en esta situación. O sea, yo creo que si hay un problema ahí que deberían ser atendidos, es terrible, no? Esas inconsistencias no son para nada normales, pero al final de repente hay esa intención de querer desmarcarse de que no es ella el PRI y el PAN, aunque está compitiendo bajo las siglas del PRI y del PAN, de que ella no es parte de ese proyecto del PRI y del PAN, aun y cuando los que están ahí como ideólogos y que presentó en su momento como constructores de su proyecto de nación, pues son justamente todos los que desgraciaron al país en el pasado, todos los que tuvieron incluso mucho que ver en esa desgracia nacional. Entonces, en esa narrativa que ha querido poner este Xochitl, desde que vendía gelatinas, desde que es una persona que viene de abajo, que es indígena y que hizo su su poderío empresarial a partir del esfuerzo y a partir de levantarse temprano y de esforzarse y de ser trabajadores. No esto, esta idea, pues se tiene que ir derrumbando y este tipo de conferencias que se hacen denuncias y que ojalá y esto prospere en denuncias, en denuncias penales, que sean denuncias no solamente mediáticas, pues de nuevo va tirando toda esta narrativa de que ella es diferente. Yo en algún momento dije Xochitl es igual que Peña Nieto y es igual que Calderón. Y en el caso de la Casa Blanca, comparado con la denuncia que se hizo de la de todos los contratos y de todos los beneficios que tuvo cuando fue delegada y que recibió beneficios por parte de las constructoras, yo dije abiertamente que incluso me parecía que en ese caso había resultado mucho más corrupta que Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca. Porque si usted hace un ejercicio de cuentas de cuánto fueron los sobornos, de cuánto fue lo que costaba la Casa Blanca y de cuánto recibió en favores cuando era ella delegada de la Miguel Hidalgo, supera por bastante dinero lo que lo que ella recibió como delegada. Entonces no es distinta. Incluso a mí me parece que es en muchos casos peor. Xochitl Galvez que esos otros personajes del pasado que ahora resulta que ella narrativamente quiere desmarcarse, no? Pero me parece que es importante que lo mencionemos y que es importante que lo subrayemos, porque pues sí me parece que viene una guerra muy, muy fuerte construida con apoyo. Ahora sabemos que tiene apoyo, por supuesto, internacional. Estados Unidos ha decidido justamente por a quién van a por quién van a apostar. Pero más una cosa muy importante. Estados Unidos también está calculando y cuando hablo de Estados Unidos, a lo mejor está hablando como de muy general, no? Pero podemos hablar que muchas de los intereses de Estados Unidos no dependen de una sola cabeza. Es decir, cuando hablamos de Estados Unidos, no hablamos del presidente Biden o solamente el presidente Biden. Y de hecho, creo que el presidente Biden es solamente o la presencia de la de Estados Unidos, quien quiera que esté, no Trump o Biden o quien sea, solamente es un eslabón porque hay otros más. Si hay un país que no es democrático en el mundo, es Estados Unidos. Allá gobiernan literalmente los poderes fácticos, allá gobiernan las farmacéuticas, allá gobiernan las petroleras, allá gobiernan todas las empresas armamentistas. Entonces, y por supuesto, la DEA también, no cree usted que en mucho tiene coordinación con el presidente Biden. Entonces allá hay cuando hablamos de Estados Unidos y de quiénes son los que le apostarían porque en este país no tuviéramos una continuidad de esta transformación, pues estamos hablando de un montón de factores muy poderosos que no se limitan a hablar solamente del presidente en turno. Entonces eso hace mucho más complicado y mucho y mucho más difícil enfrentarlos porque en cuanto hay intereses que la cuarta transformación a través de las 20 reformas que son 18 me parece constitucionales que que manda el presidente. Evidentemente muchas de estas van tocando intereses muy poderosos de Estados Unidos, de todos estos factores de poder de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que cuando vemos esta guerra sucia, cuando vemos todos estos estrenados sincronizados que quiere implicar a López Obrador con el crimen organizado, entonces pues se viene algo muy fuerte porque no necesariamente es el presidente Biden el que ordenó. O el que estuvo de acuerdo con esto, me explico, sino que hay otros factores poderosísimos dentro de Estados Unidos que pueden estar jugando de una forma muy contundente para poder. Ojo, no impedir que Claudia Sheinbaum gane, porque esto es hay que decirlo bien. No estamos en ese momento ahora. O sea, no estamos hablando de que así vaya a ser toda la campaña ahora. Miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Le mando un saludo y un abrazo a todas y todos. Ustedes empecé sin decir eso de que era el Día de la Moderna Amistad. Bueno, hoy miércoles 14 de febrero, siendo las 3 de la tarde con 28 minutos, no está en peligro todavía el la presidencia de la República. Pero lo que sí están pensando es que no se logre el plan C, porque el plan C significa que estas reformas constitucionales se logren y estas reformas constitucionales sí ponen de manera muy seria en peligro muchos intereses muy poderosos de Estados Unidos. Entonces estas reformas que lanza el presidente López Obrador son en estricto sentido. Yo le decía una base constitucional de la formación y de la fundación de esa patria nueva. Pero cuando hablamos de una patria nueva y de un fundamento nuevo y de la construcción o edificación de un país y de un quiero. Me gusta más patria nueva, no país nuevo, patria nueva. Cuando estamos en ese proceso, todas las estructuras pues se van a tener que ir muriendo. Todas las estructuras del antiguo régimen se tienen que ir muriendo y esto va a tocar de manera profunda los nervios de los intereses extranjeros en nuestro país, que por mucho tiempo a través de políticas económicas no liberales, pues estuvieron metidos ahí para beneficiarse ellos y para beneficiar a la oligarquía que yo le explicaba ayer y le hablaba yo ayer. Como Carlos Salinas, perdón, Carlos Slim, pues es un hijo de ese de ese régimen, no es una es una figura, es el hijo, diríamos uno de los hijos primogénitos del del salinismo neoliberal. Y entonces, pues estas reformas están atacando muchísimo. El presidente dice que la guerra sucia de Estados Unidos viene a partir de lo de Colosio. Puede tener el presidente razón en hablar un poco de lo del segundo tirador, no? Yo creo que tiene que ver más con la política de, las reformas. Ahí me parece que es en donde está el enojo de esos factores poderosísimos de Estados Unidos que no quieren que llegue el plan C. O sea, la idea no es parar al Claudia Sheinbaum, sino parar el plan C. Qué pasó en el 2006? Bueno, en el 2006, cuando todavía, afortunadamente hoy ha cambiado tanto y ahora vivimos en verdadera democracia que ya no decide Estados Unidos, quiere seguir decidiendo. O sea, esa guerra sucia de la DEA es parte de la intervención abierta de Estados Unidos para decidir en nuestro país. Nada más que ya no va a poder decidir al presidente. Ahora están viendo otros factores para limitar a la a la próxima presidenta que va a ser Claudia Sheinbaum. Entonces lo que están haciendo es justamente limitar el poder de acción de la próxima presidenta porque hay un antecedente que deja López Obrador con estas 20 propuestas de reforma constitucional. Entonces Estados Unidos en el momento en el 2006 sí tenía una intervención directa de quién era y quién no el presidente de la república. Nunca estuvo de acuerdo, por supuesto, a Estados Unidos. Desde luego nunca le ha gustado y nunca le va a gustar que en mucho menos en México se ha metido hasta la cocina en toda la región latinoamericana, pero en México, que es hace hace todavía unos años pensaban que éramos nosotros su patrio trasero. Ahora afortunadamente también ya el presidente López Obrador dignificó nuestro país para ponernos en el lugar que nos corresponde en la región latinoamericana y en a nivel mundial. Y eso ha sido de las cosas más maravillosas. Ahora ya no decide Estados Unidos, pero antes sí decidí Estados Unidos. Antes sí había más intervención de quién podía y quién no podía ser presidente de la república. Ahora quieren reeditar esa vieja costumbre antidemocrática intervencionista a partir de guerras sucias que limiten el poder de acción legislativo de la próxima presidenta de la república, porque el que se lograra ese poder de acción legislativo sería un grave problema para ellos y para sus intereses económicos, que no son intereses económicos que se formaron hace un año, hace 10 años. No estamos hablando de hace más de cuatro décadas. Porque el sistema salinista neoliberal, aunque si Salinas es el padre creador de todo esto, viene a partir de lineamientos estadounidenses, de lineamientos del imperio. Y en cada uno tenía intervención Estados Unidos para beneficiarse. Estados Unidos, Canadá y empresas extranjeras. Por ejemplo, la ley minera que vuelvo a decir como porque yo hablo de un salinismo neoliberal y uno de los fundamentos de mi hipótesis, de mi propuesta de análisis del salinismo neoliberal es justamente que muchas de las cosas que propuso Carlos Salinas de Gortari en su sexenio de 1988, 1994 fue tomado después y mejorado, pero por mucho por Calderón en 2006. Solo tengo un montón de ejemplos, pero solo uno es el de las mineras. Cuando se hace la ley minera con Carlos Salinas, se entrega solo patria, se enajena parte de nuestro territorio, pero no como cuando Felipe Calderón fue presidente. Supera en territorio lo enajenado del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces todo tenía ya un sentido. También yo he dicho que el objetivo principal del salinismo neoliberal era convertirnos en un satélite de las potencias, en un satélite de todos estos factores que estoy hablando de Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, sino de otros países. Y que nosotros nos convirtiéramos solamente en un lugar en donde podían explotar nuestra nuestra agua, que pudieran explotar nuestro gas, nuestro petróleo, nuestros hidrocarburos, nuestras nuestros minerales, nuestro litoral, todo, todo, todo. Éramos. Es un país riquísimo. Este país no es un país bendito en cierto sentido. Creo que la mejor manera de describir nuestro territorio es que es una tierra bendita en la mexicana. Y eso es levanta los apetitos más feroces de las oligarquías internacionales, específicamente de Estados Unidos, por evidentemente por nuestra cercanía y lo que compartimos de frontera, todos los intereses que hay. Entonces a eso se dedicaron durante mucho tiempo y a eso se dedicaron durante toda todo, todos estos 40 años de este proyecto y de este régimen. Entonces esta guerra sucia tiene una particularidad. Que hay una intervención abierta de Estados Unidos. Entonces lo que estamos viendo es que nos estamos enfrentando a algo mucho más grande de lo que pensábamos que nos estábamos enfrentando. O sea, si usted pensaba que nos estábamos enfrentando al bueno para nada, pobre diablo de Claudio X González Junior, pues se está quedando muy corta nuestra nuestra visión de quién es nuestro adversario. Ahora, acuérdense de un.